¿Un poquito más de esa carina? No, me gusta así, me gusta así, sin nada, sin nada, muchas gracias y negrito como me lo has hecho un poco oscuro, voy a acabar con los nervios, soy desdrabado. No, no te dejaremos, no te daremos un masaje relajante. Oh, eso no lo estaba previsto en casa de Silvia. ¿Tú sabes lo que estaba pensando? ¿Del qué? Estaba pensando que a Frank Sinatra le llamaban la voz, ¿verdad? Sí, se sigue llamando la voz. Yo creo que aquí en España tú tendrías que ser la voz. Bueno, yo soy, me han dejado el San Benito de la voz de Eurovisión, pero... No de Eurovisión, la voz. La voz. Ha sido la voz de Eurovisión y de tantísimos programas de radio, de televisión, de todo, y además tienes una voz tan absolutamente identificable, con una persona tan clara, que cualquier persona que te oiga, habiendo visto más o menos Eurovisión, dice, anda. Me reconoces. Pero si este señor es José Luis Uri Barri, ¿a qué sí? Bueno, es un privilegio el llegar a estos años y seguir conservando la voz, Silvia. Mira, tú mira cómo estás, hija mía, aunque eres infinitamente más joven que yo. ¡Qué coqueto es! Infinitamente mucho más joven que yo. Pero hay que ver, hay que ver los años de profesión que tienes. ¿Infinitamente por cuántos años nos dices? No, no, muchos, muchos más. No digas eso porque es mucho más. Pero bueno, lo importante es que se acuerden de uno, ¿no? No solamente los amigos como tú y compañeros de tantos años, pero que el público se siga acordando de ti, eso es muy importante. Y aunque sea por una sola cosa, porque ya el público se ha olvidado, Silvia, de mis 20 años de telediarios, el primera edición, segunda edición y tercera edición, que en esa época, estamos hablando de los primeros tiempos de la televisión, pero hasta los años 70, éramos los locutores los que hacíamos los tres telediarios. No uno, tres telediarios al día. O sea, que vivíais en Prado del Rey 24 horas del día y maquillados. Y maquillados, y maquillados. La cara nuestra era una máscara que la quitabas y la ponías. Yo lo pude imaginar perfectamente. Con los maquillajes de la época. El público ya eso no lo recuerda, salvo personas muy mayores, ¿no? Es lógico. Luego ya de tantos programas como he tenido que hacer, de concursos, musicales, de todo tipo, retransmisiones, de todo se va olvidando. De la época brillante nuestra, de aplauso, todo eso va quedando en el olvido. El tiempo pasa y, sin embargo, hay un hilo conductor, en este caso, digamos que un hilo que me ha unido a la audiencia generación tras generación. Gracias a Dios que ha habido una sola cosa, pero importante, el festival de Eurovisión. Por eso me he quedado con la voz de Eurovisión. La voz de Eurovisión y yo protesto, repito, y rebobino. La voz de España, la voz. Además de Eurovisión, para los que quieran, pero la voz. Porque, evidentemente, no solamente la voz, es la articulación y la dicción. Aunque tú sabes que hoy en día se echa mucho de menos. Pero, Silvia, cariño, es que en las épocas, sí, sí la tienes. Como actriz lo has demostrado y lo sigues demostrando ante las cámaras. Hago lo que puedo. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Por qué te pedí yo que me presentaras aplauso? Pues porque a tu figura y a tu capacidad y tu memoria era el que tú tenías una dicción perfecta. Porque ten en cuenta que yo procedo de un tiempo en que nos exigían hablar un perfecto castellano. En esa época, tristemente, el que tenía acento andaluz o canario o se ceaba o cice... Es que era imposible que fuera locutor de televisión. Había que ser muy perfecto en el castellano de la vida. Ah, ah, perdona que te interrumpa, pero es que esto es gordo y tengo que decirlo. El primer programa que yo sepa que consiguió en época franco que se cantara en todos los idiomas de la península fue el programa de José Luis Bolivarri, Toda España canta. Efectivamente. Donde cantó María del Mar Bonet como una estrella. En catalán, sí, sí. En catalán, en su catalán mallorquín, su mallorquín nativo. Donde cantó María del Mar Bonet, donde cantó Pepe Umbral canción andaluza con un acento andaluz de morirse. Total y brillante. Que, por cierto, también ha estado en nuestro programa. Ah, sí, me alegro mucho. Cantamos juntitos. Le quiero mucho a Pepe. Es un majo. Y estuvo, pues, cantantes gallegos, cantantes en euskera. En euskera. Urco. Urco cantó en euskera. Es más, me acuerdo que, claro, ya existían en el País Vasco algunos problemas con esto. Y me dijo, José Luis, yo solamente te pido una cosa. Yo, mi empeño era traer a Urco a esa sección de aplauso Toda España canta. Y él me pidió un favor. Que ese día no se llamara Toda España canta. Y yo, con todo el dolor de mi corazón, quise que Urco estuviera en el programa. Y entonces lo llamé cantautores. Por una sola edición del programa Aplauso que tú, la revista Aplauso que tú lucías en la mano. Sí, me acuerdo. Bueno, pues vino Urco y cantó en el programa. Que incluso hubo un inspector de policía en el plató que me vino y me dice, has traído al juglar de la ETA. Ay, por Dios. Y dije, por amor de Dios, es un cantautor magnífico y además que se oiga la euskera también, que es otro idioma del país. Y bueno, y pasó, ¿no? Pero eran épocas difíciles. No, pero lo he querido resaltar porque creo que es muy importante pensar que Uri Barri, José Luis Uri Barri, fue el primero que consiguió abrir las puertas a otros idiomas dentro de televisión española. Y a los videoclips, por ejemplo. Nadie había puesto entonces en la televisión un videoclip. Estaban malditos. No sé por qué. Parecía que era una publicidad encubierta de las compañías de discos o de los artistas. Y esa tarjeta postal o tarjeta de visita de los cantantes, ¿por qué? Si eran bellezas de realización. Yo conseguí introducir los videoclips en aquella marcha de Nacho, que hacía Nacho Dogan, nuestro compañero desaparecido. Pues incluíamos, por supuesto, algún que otro videoclip. Y llamó mucho la atención. Fui el primero que introduje los videoclips en televisión. Y una de las cosas que llamaba la atención y el pasmo, digamos, de nacional, era que no sé cómo se las arreglaba, pero conseguía tener en el programa los números uno mundiales en el momento que eran número uno. Agárrate, que ha sido una fácil. Sí, es verdad. Yo recuerdo... De repente, te encontrabas y cuando chiquitita de Abba era número uno, yo aterrizaba al plato a grabarme, dormida por la mañana y me los encontraba y decía, son Abba de verdad, de carne y hueso. Es que yo hice amistad con Abba. Y me decía, sí, sí. Hice amistad con Abba en Brighton cuando ganaron con Waterloo, el año que nos representó Pérez. Cantó en esa edición también gente muy importante, Olivia Newton-Jock. Pero en Brighton yo conocí a Abba, ganaron con Waterloo y era mi fijación. Digo, el día que yo tenga un programa musical, Abba estarán conmigo. Y los conseguí. O Bee Gees, otra de las grandes estrellas del momento. Cuando empezó Fiebre del sábado noche, la película de Travolta, ¿te acuerdas? Y Olivia Newton-Jock. Bueno, pues... ¿Y se presentó en Aplausos? Sí, sí. Vino Bee Gees varias veces a... No, Aplausos es una época maravillosa mía de la televisión. Y los Jackson Five, Michael Jackson, estuve, me acuerdo perfectamente de hablar con el cual chiquitito. Era un ratón, era un ratón Michael Jackson. Entonces era negro y era chico. Luego ya no se sabe si fue negrito o no. Pero en aquel momento era un negro, negrito, muy marxosillo, muy graciosito. Oye, parece que has hecho tu aplauso, ¿eh? ¿Qué memoria tienes? Ahora os voy a contar una anécdota. Porque la verdad es que... Mi presentadora. Yo era su presentadora y me decía que sí, estaba contento conmigo, pero... ¿Cómo? Un día me pegó un tirón de orejas. La tuve que convencer para que viniera conmigo a aplausos. Que haya que poner toda la anécdota. También me dio un tirón de orejas, ¿eh? Un día, sí, pero flujito, con mucha mano izquierda, con mucha política, me encuentro... Claro, yo tenía un guión que recibía que había corregido a José Luis, que se lo mandaba el guionista a José Luis. José Luis lo corregía y nos lo mandaba a los presentadores, en este caso José Luis Pratejas y a mí. Y una vez corregido el guion, yo lo recibía en mi casa. Y yo, pues claro, yo decía las parrafas larguísimas, sin teleprompter, que no había teleprompter entonces, que todavía aquí... Que no se leía nada, era todo improvisado. Todo aprendido. En memoria, sí. Y claro, yo, como era actriz, no presentadora, pues era presentadora, pero la vocación me era... Le daba un toque así interpretativo y así una cosa artística. A veces me dramatizaba. Me dramatizaba. Y me acuerdo que un día me abro el guion, me encuentro una hoja suelta dentro del guion, y digo, anda, si es la escritura de José. Y miro y me ponía, y te señor, me decía, Silvita, eres muy guapa, te quiero mucho y lo haces muy bien, pero ¿no podrías decir de vez en cuando algo de lo que está escrito? Pues no era exagerado, aquello de algo, no. Ella daba todas las pautas de lo que venía en el guion, todos los pies, y eso era lo importante. Y el contenido, la esencia del contenido de cada párrafo. Y tú no ves que hace falta a promocionar la música. ¿Qué falta tenemos de unos programas musicales? ¿Dónde están los programas musicales? Es que dicen que los programas musicales no venden, dicen las grandes cadenas. Y yo opino lo contrario, que es que no se saben hacer los programas musicales, porque cuando se ha hecho alguno con cierta habilidad, ha captado la atención de todos los públicos. Entonces, me da mucha pena, pero tiene que seguir produciéndose ese programa de televisión española que se llamaba Los mejores años de nuestra vida, por ejemplo, estaba muy bien hecho, traía las canciones del recuerdo, las grandes figuras de entonces, y siempre con un toque muy especial de actualidad musical. Y como se habla también tanto del tema de la sociedad general de autores y pagos y todo eso, ¿tú crees que tiene que ver algo? No, 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 no. ¿Eso no tiene nada que ver? No, 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 afortunadamente no tiene nada que ver. Los musicales requieren un pulso especial. No se puede, como si fuera un festival de la canción, serviría poner un cantante detrás de otro. Eso no se puede hacer. O interrumpido una interpretación de otro cantante por un humorista. Eso no es un programa musical. Un programa musical es como hacíamos nosotros. Acuérdate, Silvia, que Aplauso era una revista que tú portabas un único ejemplar en la mano y que tenía su portada, contraportada, el póster del medio. Y luego múltiples secciones donde abarcábamos desde la música de películas, el humor, los fans, muchísimas cosas que daban viveza y credibilidad a un programa musical y sobre todo entretenimiento. Y que era página infantil, el Parchís. ¿Quién lanzó a Parchís en este país? Pues yo, y a Enrique y a Ana, y a tantos artistas de la época, jovencitos, niños. Pues esa es la habilidad de un programa musical. El hacer un mosaico que la familia entera se pueda sentar. Lo difícil es que los abuelos, el padre, el niño y el nieto se sienten todos allí a ver la televisión. Eso consiguió Aplauso en esa época. Es lo que estamos intentando aquí en casa contigo. Lo estás consiguiendo. Vamos a ver, vamos a ver, muchas gracias, muchas gracias. Un maestro, como tú digas, eso vale un montón. Vamos a ver, este es José Luis Uribarri en primera parte, porque eso nos ha quedado todo lo de Eurovisión y todas muchísimas más cosas que contar. Y mis divorcios. Uy, sus divorcios, nos los va a contar todos, uy, qué cosa más jugosa. Como si fuera una estrella de Hollywood, dos divorcios, dos divorcios. Pues claro que sí, contar los divorcios, hablar la televisión. Una anulidad eclesiástica. Hombre, yo tengo otra. Vamos a ver, a pelear, a ver. Estamos los dos anulados, pero no el uno del otro, sino de maridos y mujeres diferentes. Y ahora me quiero despedir de José Luis con la canción que le cantaba yo cuando llegaba por las mañanas a Aplauso y le veía un poco ceja y cuento porque a lo mejor algún actor, algún cantante le veía fallado y le veía correr por el plató uno de Prado de Nantes. ¿Me ponía en serio? Y yo cuando le veía así decía, uy, no le digas nada por si acaso. Y al cabo de un rato cuando ella se aflojaba y se relajaba y le cantaba, patroncito lindo de cabellos de oro, dientes como perlas, labios de rubí. Y conseguía que ella, así tensa por los problemas del programa, se le aflojaba la carita. Entre tú y Bigote Rocet me quitabais el mal humor mañanero de haber madrugado. Muchas gracias, Silvia, por tenerme en tu casa. Y muchas gracias por venir a mi casa, que es la tuya de siempre y para siempre. Gracias, gracias. Qué gran persona.